Aplausos ¿Qué le hacéis aquí? Hòstia ¡Our culpada! Sí, sí, Vistelval, Alvin, Vistelval, 好, maría, tu y amigo de la equipница. Como todos los partidos contra el Jiuvenilas. Jiuvenilas, jóvenes, que son un año más que yo. Ya estás bien pece, tienes barba, ya. ¡Venga, venga, nois! ¡Venga, Pusa! ¡Gracias! ¡Aquí va así! Sí... ¡Aquí va izquierdo aquí! ¡Gual, igual! ¡Gual, igual, igual! ¡Gual, igual! ¡Gual! ¡Vamos! 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 ¡Eva, Cuarto! ¡Va, va! ¿Qué pasa, gana? ¡Va, va, va! ¡Gracias! 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 ¡Que va Grosses Juar crestos! ¡No rematen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Calma, calma! ¡Van, ve la mano, que estás sola! De una, puede corrija. ¡Bien! 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 ¡Bien!